¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, encantado. Bueno, me gustaría su opinión respecto a lo que hablábamos recién con Losser, ¿no? ¿Cómo ve usted esta disputa entre la Argentina, los fondos buitres, y lo que tiene que determinar la Corte Suprema? En algún momento se especuló con la ayuda de la Casa Blanca, ¿no? Con una intervención del gobierno Obama directamente para que, bueno, la Corte tome el caso argentino. Y esa ayuda al final nunca llegó. Si pudo haber llegado, pasó. Lo que dice Claudio Losser es muy nítido. La posibilidad de que la Argentina se vea obligada a cumplir con el fallo del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, es una posibilidad que se acerca en el tiempo y que habría que considerar en lo que significa para el próximo gobierno que viene para la Argentina. Este gobierno plan B, evidentemente, no tiene. No hay ningún. No hay ningún tipo de alternativa de ver cómo se va a cumplir con este fallo que ordena, recordemos, ¿no? Pagar 1.300 millones de dólares a los denominados fondos buitres. Así es. No, no. Ninguno. Ninguno. Este es un problema para el gobierno que viene después. ¿Usted coincide con Losser que las chances son muy altas de que la Corte Suprema norteamericana rechace el pedido argentino? Me remito a la opinión de Claudio Losser, que es una de las figuras de mayor relevancia en la relación con el sistema financiero y con el sistema político norteamericano que tiene la Argentina, en realidad. Perfecto. Doctor Castro, bueno, ¿cómo podemos explicar, este, bueno, ahora está en boca de todos, ¿no? El shutdown, el cierre. Se habla del cierre del gobierno. ¿Está bien aplicarlo de esa manera? Es así. Es el cierre de las actividades del gobierno federal, salvo el sistema de inteligencia y el sistema militar. Esto no es un episodio que se pueda considerar aislado en la historia de Estados Unidos. Desde 1976 ha habido 17 cierres del gobierno, de las actividades del gobierno federal por una situación de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, la Casa Blanca. El último caso fue el de Bill Clinton en el año 96. El último caso fue en el segundo periodo de Bill Clinton y ahí fue con un conflicto con el Congreso dominado en las dos cámaras entonces por los republicanos y llevó un cierre de que duró casi 13 días. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar este conflicto? ¿Se puede hablar de días, semanas o puede ser meses? Mire, la respuesta a esta pregunta es exclusivamente de carácter aproximativo porque en los 17 cierres que ha habido desde 1976 en adelante, el promedio de días de cierre de las actividades del gobierno federal son 6 días y medio. Pero esto es un promedio, por lo tanto es una forma de tranquilizar la ansiedad antes que una respuesta de carácter afirmativo. Ayer un especialista en mercados, Sergio Mantoni, me decía acá en Infobae TV que esto es una buena noticia, por lo menos para los mercados. ¿Por qué? Porque él dice que esto lo que va a hacer es poner en caja al gobierno de Obama, van a tener que achicar el gasto, van a tener que ser más cautos a la hora de emitir deuda y esto finalmente es bueno para Estados Unidos y va a ser una buena noticia para el mercado accionario. ¿Se puede ver de esta forma? Me parece que no responde a la realidad del funcionamiento del sistema político norteamericano. A él se remitía a lo que sucedió con Clinton, ¿no? Pero evidentemente la situación era distinta. Totalmente distinta. Lo que hay que tomar en cuenta es que el actual cierre de las estructuras del gobierno federal norteamericano prácticamente no ha tenido impacto en la estructura financiera ni económica de los Estados Unidos. Al contrario, el rendimiento de los títulos del tesoro norteamericano a 10 años se ha aumentado en las últimas dos semanas. Esto significa que la percepción de crisis que existe en el mundo sobre lo que sucede en Estados Unidos en su sistema político es una percepción de crisis que responde fundamentalmente a la visión que tiene el resto del mundo de cómo debe funcionar un sistema político, pero no responde a la realidad de las cosas en el sistema político norteamericano. Es paradójico, ¿no? Porque suben los bonos, están subiendo los bonos, los inversores buscan como refugio los bonos norteamericanos y bajan la tasa de interés. Exactamente. Que tendría, digamos, si fuese realmente una crisis, lo que primero hago es vender bonos norteamericanos. Exactamente. Esto responde a la naturaleza del sistema político de Estados Unidos surgido de la Constitución y del proceso revolucionario que llevó a la independencia. En Estados Unidos, en un sentido estricto, no hay un sistema de división de poderes. Lo que hay son tres poderes que pujan por el poder político, en igualdad de condiciones en lo que se refiere a su capacidad de decisión. El Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué le están reclamando los republicanos a Obama? ¿Que cambie el denominado sistema de salud? ¿Obama queda? ¿Por ahí pasa, digamos, la disputa? En este momento, con el actual cierre del gobierno federal, el punto en disputa es porque la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que tiene a su cargo, según la Constitución norteamericana, la aprobación o modificación del presupuesto, se niega a aprobar un presupuesto transitorio de 30 a 45 días, en la medida que incluya gastos para poner en ejecución el programa, la Ley de Reforma del Sistema de Salud, sancionada por el gobierno de Obama en su primer mandato. En este sentido, hay que tomar en cuenta que los republicanos que controlan la Cámara de Representantes cuentan sobre este punto con dos elementos a favor. Por un lado, más del 60% de la opinión pública norteamericana rechaza el sistema de salud sancionado por el gobierno del presidente Barack Obama en su primer mandato, en primer lugar. Y en segundo lugar, ya son más de 30 los estados que se han presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos reclamando la inconstitucionalidad de ese régimen de salud. ¿Y por qué pasa esto? Porque supuestamente hay millones de norteamericanos que están excluidos del sistema de salud. Uno debería pensar o suponer desde muy lejos que en realidad tendría que haber un gran apoyo a esta iniciativa. El elemento fundamental de rechazo a la Ley de Sistema de Salud de Barack Obama es porque obliga a hombres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes en condiciones de trabajar, a adquirir un seguro de salud. Esto es, obliga a establecer un contrato que en la historia norteamericana y en el sistema norteamericano se considera de tipo individual absolutamente voluntario. Un contrato que debería ser pagado por el trabajador. O sea, esto es un costo laboral. Tiene que ser pagado por el trabajador. Pero para eso hay que adquirir, se ve forzado según la ley, adquirir un contrato, un seguro de salud a su cargo, aunque esté o no de acuerdo, lo necesite o no lo necesite. Esto va contra uno de los elementos fundamentales de la cultura cívica norteamericana, que está a su vez vinculado a las características de su sistema político. Porque el hecho de que en Estados Unidos haya tres poderes que pujan por el poder político y no un sistema de división de poderes, se debe a que este sistema político tan profundamente fracturado, el valor fundamental que trata de resguardar no es la concentración del poder político del Estado norteamericano en el mundo, sino la salvaguarda de los derechos individuales, especialmente de las libertades individuales. Doctor, el shutdown es tan serio en Estados Unidos que fíjese cómo quedó la página de la Casa Blanca. No funciona el sitio web de White House, de la Casa Blanca en Estados Unidos. Así es. Esto impresiona realmente. Impresiona y visto desde fuera de Estados Unidos, parecería una situación cercana a la ingobernabilidad. No sucede lo mismo en términos internos en Estados Unidos. Se aproxima un nuevo episodio de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo a cargo del presidente Barack Obama, más riesgoso y más importante que el conflicto actual, que es en el hecho de que el 17 de octubre hay que sancionar, votar, una elevación del piso del derecho de emisión de títulos del tesoro de parte del gobierno federal. Esto es un tema muy delicado, ¿no? Porque si no se aprueba este aumento del límite de emisión de deuda, lo que va a pasar es que el gobierno no puede pagar los bonos que vencen. Entraría en default, en cuyo caso la percepción de crisis del mundo en relación a Estados Unidos se va a multiplicar por 100. De todas maneras, conviene mirar más de cerca esto, porque el riesgo de default de Estados Unidos está acompañado por un ingreso cada vez mayor de capitales del mundo entero que quieren invertir en Estados Unidos. Claro, y se puede llegar a esto, digamos, porque el Congreso avanzó a fondo con el tema del presupuesto y este cierre del gobierno, pero uno dice con la deuda no se van a meter. Ya han llegado en otras situaciones casi al límite y en esta cuestión es como que hay una suerte de acuerdo patriótico para que Estados Unidos no entre en default. Recordemos que es un país triple A, ¿no? Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Hay que agregar que sí se puede llegar a una situación de crisis. El gobierno federal está tomando recaudos con fondos propios para atender al posible default que ocurriría en la medida en que la Cámara de Representantes, que es la única de las dos cámaras del Congreso norteamericano que es elegida en forma directa por el voto popular y que por lo tanto se considera representante de la soberanía del pueblo de Estados Unidos, que tiene una posición tomada en el sentido de que toda elevación del derecho, que se otorga al gobierno federal para aumentar el número de títulos del tesoro norteamericano para satisfacer la deuda norteamericana, está subordinado a que el gobierno de Barack Obama elimine de su presupuesto los fondos necesarios para poner en ejecución el programa de salud. O sea, gráficamente lo que está haciendo Obama es romper el chanchito, se guarda los dólares que tenía ahí acumulados, lo separa por las dudas de que no se puede emitir más deuda. No descarta la posibilidad de que ese conflicto llegue. Bueno, si esto sucede, ahí sí ya estamos hablando de un escenario altamente dramático, ¿no? Estamos hablando del 17 de octubre, faltan dos semanas. Dramático para el mundo mirando desde afuera a Estados Unidos, mucho menos dramático si se ve las características del sistema político norteamericano y de su cultura cívica. Le hago la última pregunta, doctor. La presidenta estuvo, y ya cambiando de tema, ¿no? La presidenta estuvo hace pocos días en Nueva York participando de la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí le pidió a Irán definiciones respecto al acuerdo. ¿Cómo quedó todo eso? Digamos, ¿cómo estamos con Irán y con Irán en relación a cómo nos ve Estados Unidos? Porque finalmente Estados Unidos también tiró algunos contactos, ¿no? Entre cancilleres de ambos países, de Estados Unidos y de Irán. E incluso Obama intentó algún acercamiento con Rouhani. Mire, todo el vínculo entre Irán y la Argentina está subordinado a algo mucho más importante que está sucediendo en el momento actual, que es el comienzo de negociaciones entre la República Islámica de Irán, por un lado, y el gobierno de Estados Unidos en representación de la comunidad internacional para llegar a un acuerdo en materia del programa nuclear iraní. Este es el principal conflicto que existe en el sistema de seguridad internacional en el mundo de hoy. La posibilidad de que haya un acuerdo sobre este punto crucial implicaría una transformación de fondo del sistema político mundial equivalente por su importancia al viaje de Nixon a China en 1972 o al fin de la Unión Soviética en 1991. Doctor Jorge Castro, un gran gusto haberlo tenido acá en Infobede. Por favor, un gusto. Encantado. ¡Gracias! O que Jesús? ¡Gracias! O que Jesús?